Hello, hello my friends, ¿cómo están? ¿todo bien? Vamos a ver rápidamente los cambios que trajo esta nueva actualización Fall Forever. Vamos a ver rápidamente los cambios en el modo creativo y luego vamos a ver los cambios en las mecánicas de juego. Vamos, let's go. Bueno, rápidamente vamos a ver las actualizaciones que ha tenido el modo creativo de entrada. Nos dicen que han agregado nuevos stickers y acá pueden ver en pantalla cuáles son los nuevos stickers. He colado acá todos los nuevos, los que ya había no era necesario de colarlos. Así que podemos ver que ahora podemos tener stickers de un ventilador, una pesa, un puñito, un huevito y estos otros de un frijolito yendo un poco más rápido, una caída o una colisión y estos puntitos y ya. Esos serían los stickers. También han agregado el fondo selvático, como pueden ver acá está con el fondo selvático y el límite de tiempo en minutos, el máximo ahora es de 30. La verdad me parece muy exagerado 30 minutos, es mucho la verdad. Y no me agrada la idea. Me hubiese gustado que al menos le pongan unos 15 y vayan escalando progresivamente. En la siguiente actualización le metan 20, luego 25 y luego 30. Porque 30 de una es mucho. Y ahora una de las cosas más relevantes o más importantes es la rotación de objetos. En este lado he puesto objetos para ver cuáles sí se pueden rotar y cuáles no. Lo que vamos a hacer es irnos a esta parte de acá y en objetos seleccionamos la parte donde dice interacciones. Nos permite poner 5 controladores de rotación como máximo. Ponemos uno y lo podemos poner en donde nosotros queramos. Voy a ponerlo acá en el centro solamente para mostrarles. Y cuando estamos acá apretamos el botón X en Xbox o en control de play apresionamos el cuadrado. Y acá nos dice con cuáles se puede conectar. Se puede contar con este pilar, se puede contar con estos, con estos pequeñitos. Con los que sí se puede les va a salir este ícono en el centro que les dice si con este sí se puede. Como pueden ver se puede con la mayoría menos con este pequeño bloque. Que este es un bloque simple si no me equivoco. Se puede con la zona de eliminación o el slime que te elimina. También se puede con esta viga, con este pequeño pilar, con este montículo acuelchado. Pero con esta cama acuelchada o este rebotador no se puede. Qué curioso que con este sí se pueda pero con este no. Con esta plataforma circular también se puede. Y también quise ver si se podía con el tambor. Con el tambor no se puede vincularlo. Y con este objeto tampoco se puede. Ya es cuando tú vayas creando tu mapita vas a ver con cuáles sí se puede y con cuáles no. Para mostrarles rápidamente puse todos estos para decirles que con este sí se puede. Y pues simplemente le pones acá. Ya te dice que está vinculado. Ahora puedes vincular más. Como pueden ver acá vinculamos varios. Incluso puedes vincular el piso. Vamos a vincular este blanco. Ah mira. Solamente me permite una cierta cantidad, un límite de vinculaciones. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 vínculos como máximo para este nuevo objeto de control de rotación. Así que vamos. Y como pueden ver ya están girando. Desde acá si lo podemos ver mejor. Perfecto. Me encanta, me encanta este nuevo añadido la verdad. Ahora lo que les quería mostrar. También nos dicen que han agregado un máximo de objetos en el modo creativo. O sea que han aumentado la cantidad máxima que podemos poner. Eso lo vamos a ver acá. Por ejemplo, de estas placas giratorias ahora podemos poner 50. De estas vigas giratorias podemos poner 50. De estas paredes giratorias podemos poner 50. De estos también ventiladores 50. De estos balanciones podemos poner 10. De estos trampolines podemos poner 50. Y en el otro apartado de obstáculos podemos poner 50 hachas giratorias. 50 martillos giratorios. 40 péndulos. Y 50 ventiladores de ventisca. De estos podemos poner 10. Y de estos altavoces sonicos podemos poner 50. Y antes de acabar. También han agregado lo que vienen a ser los puntos de control invisibles. Prácticamente la idea es lo mismo. Un checkpoint. Pero que de esta vez ya no lo podemos ver. Simplemente son invisibles. Para hacer un poquito más estéticos nuestros mapas. Y antes de acabar. Estaba en un grupo de Facebook y estaba revisando algo. Y curiosamente algunos dijeron que han agregado una nueva canción. Acá en Fall Guys junto con esta nueva actualización. O este nuevo pase. Y lo estaba buscando. Y está acá. La nueva canción se llama Yata Yata. No lo sabía eh. No lo sabía. Supongo que esta nueva canción viene junto con el pase de estrellas número 10. Y con esta nueva actualización. La verdad. De primera se escucha muy bonito. Muy pegajosa. Tiene ese estilo característico de Fall Guys. Me agrada. A crear nuestros mapitas con este nuevo tema. También la forma de los desafíos diarios han cambiado. Ahora solamente son 3 desafíos diarios. Pero cada uno si. Es un poquito más alargado de hacerlo. Porque acá nos dice. Corre 500 metros. Clasifique en cualquier nivel de cualquier partida. 10 veces. Ya que nos dice. Juega cualquier nivel en cualquier partida. Solamente son 3. Supongo que más adelante. Tal vez vayan agregando más desafíos diarios. O tal vez solamente se quede con esto. En los semanales. Si está igual. Un poquito más largo. Completa desafíos diarios. 3, 5 y 7. Y nos van a dar recompensas de 12.000 puntos de experiencia. Luego nos dice. Corre 30.000 metros en cualquier nivel. Que nos van a dar 12.000. También acá dice. Clasifícate en cualquier nivel de cualquier partida. 40 veces. También hay desafíos de maratón. Desafíos de maratón. Pero acá no nos dan puntos de experiencia. Solamente nos dan fragmentos de corona. Que nos dan 15, 10 y 5. Continuamos con los cambios. Y vamos a ver una modificación. Acá al momento de querer seleccionar el show que vamos a jugar. Ahora nos dan eliminatorias y exploración. Esta exploración es la que se había mencionado antes. Que decía que vamos a poder jugar partidas sin fin. Una tras otra. Y vamos a poder recolectar puntos de experiencia para nuestro pase de estrellas. Y esta eliminatoria supongo que debe de ser el clásico solitario. Porque no hay más opciones. Solamente nos dan dúos y escuadrón. Eliminatoria. Nos dan una corona si ganamos. Vamos a jugar y a ver qué onda. Bien. Entré en la pantalla de carga. Ahora nos dan como consejos en la parte inferior. Exploración es un modo fácil. Bueno. A los frijolitos les encanta disfrazarse. Desbloquea objetos. Y exprésate a tu manera. ¿Vale? Estoy notando que en los saltos ahora ha cambiado un poco. Lo siento un poco que brinca. Siento que el frijolito ahora brinca un poco más alto de lo que estábamos acostumbrados. Sí. El brinco es un poco más elevado. Como un pelín más elevado. Tremendo bug. Desde el inicio nos encontramos con un pequeño bug. Ahora también la pantalla de eliminados o de clasificados es un poquito más pequeña. Porque nos decía que solamente iban a haber 32 frijolitos en ella. Como pueden ver acá el frijolito en cuanto le dé al botón hacia arriba. Si el otro también le da el mismo botón hacia arriba. Pues vas a poder subirte encima de él. O en este caso vas a poder dejar que el frijolito se sube encima tuyo y lo llevas. La verdad se ve muy bonito. No sé si al llevar al frijolito llegue a reducir tu velocidad máxima. Eso no lo sé. Por lo que puedo ver en este momento parece que no. Parece que no reduce tu velocidad máxima. Supongo que en una actualización futura es muy probable o en un modo competitivo. Es muy probable que sí llegue a reducir tu velocidad máxima. Porque prácticamente estás cargando el doble de peso. Dos frijolitos en uno. Mira, aunque des planchita tampoco se cae el frijolito. Si nos queremos salir del frijolito simplemente apretamos el botón X o el botón de salto y nos vamos a soltar. Así de fácil. Curiosamente estoy jugando con un seguidor acá. Lo acabo de ver. Ahí está lo pesito. Tremenda salvada. Y clasificamos los dos. También acabo de darme cuenta que en la parte derecha ahora para darle me gusta o no me gusta al mapa. Ya no es el botón X o el botón A de Xbox. Sino que es el botón de los direccionales de arriba y abajo. Bueno, ahora vamos a jugar el modo de exploración para ver cómo es este modo de juego. Y para también poder ver algunos añadidos que ha traído esta nueva actualización. Ahora me he dado cuenta que en la pantalla de carga se ve una imagen de previsualización o miniatura del mapa que vamos a jugar en el modo creativo o mapitas del creativo. Antes no se veían estas previsualizaciones en la pantalla de carga. Una vez vayas a clasificar en este modo va a buscar partida automáticamente. Puedes verlo en la parte inferior del centro encontrando próximo nivel me sale. Puedo darle yo en cancelar si quiero. Pero vamos a ver cuánto tarda. Uy, me fue rápido. No tardó ni creo que 10 segundos. Y me encontró un siguiente nivel. Vamos a probar la opción de omitir nivel ahora. Vamos a ver. Nos dice que con el botón RT o en play que sería R2. Mantenemos. Nos da omitir. Nos sale omitida. Ahora, una vez hagamos esto lo que va a pasar es que nos va a buscar un siguiente mapa. No nos va a mandar directamente al menú principal. Sino vamos a seguir en el juego. En el modo de juego. Y nos va a buscar un siguiente mapa. Como pueden ver ya me ha encontrado otro mapa. Vamos a jugar ese mapita más. Y vamos a ver qué pasa. Curiosamente acá me ha tocado un mapita de supervivencia en este nuevo modo. Vamos a ver qué pasa si me elimino. Si realmente me lleva al menú principal. O voy a continuar jugando partiditas. Por la ciencia, para no alargarlo mucho. Voy a eliminarme de forma intencional. Acá hay un slime. Vale. He quedado eliminado. Si nos toca un mapa de supervivencia. Ok. Nos sigue buscando otro mapa. No importa si nos toca un mapa de supervivencia. Y quedamos eliminados. Vamos a seguir jugando. Nos va a buscar otro mapa. Ok. Ahora sí le voy a dar en cancelar. Me da la opción de jugar otro nivel. Pero no. Yo quiero salirme. Quiere salir y recoger tus recompensas. Le pongo en sí. Ok. Y acá nos dicen los mapitas que hemos jugado. Solamente hemos clasificado en dos. Para hacerlo rápido. Y nos dan nuestras recompensas. También el sonido del Falweez. Me he dado cuenta que es un poquito más fuerte. Ahora ya ha cambiado un poquito. Como podemos ver acá. Así son las ruedas del chat. Ahora me he dado cuenta que también. Si haces mucho spam. Interacturas a cada rato. En la parte derecha te sale chat deshabilitado. Durante unos cuantos segundos. Creo que son como máximo 5 segundos. Que te deshabilitan el chat. Para que no generes tanto spam. Ven ese puntito blanco que hay. Abajo mío. Van a verlo otra vez. Ese también es un nuevo agregado. Que nos indica dónde es el punto. Donde vamos a caer. O el punto donde vamos a aterrizar. Cuando hagamos un salto bastante alto. Ahí está otra vez. ¿Pueden verlo? Ahí. Ahí nos dice. Esta opción también la podemos desactivar. Por cierto. Nos vamos a la parte de opciones. Y acá en el apartado. En este apartado. Le damos en sí o en no. Y bueno. ¿Qué les ha parecido amigos? Los cambios que ha traído. Esta nueva actualización Fall Forever. ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Déjenmelo saberlo en los comentarios. Yo me despido. Por cierto. Hoy hay directo. Hacemos directo los días martes. Los días jueves. Y los días viernes. Ahora 6 de la tarde. Hora de mi país Bolivia. Así que nos vemos. Nos vemos en el directo del día de hoy. Cuídense mucho amigos. Bye, bye, bye. Bye, bye.